Que un juez, si está puesto por Cristina, te va a juzgar, te condena. Lo que yo escucho en este país, que si el juez es de Cristina, la absuelve. Mirá lo que pasó en la causa de la ruta del niño acá. La absolvieron y ahora están pidiendo que vuelva la investigación en los cuadernos. Están pidiendo porque está, es trucha la absolución. O sea, a Cristina, Cristina se cree que la alcanza con un juez. Y hay varias instancias. Y la corte, claro. Mirá, yo te voy a contar un juicio que yo tuve. Yo tuve, el único juicio penal que tuve en mi vida, así grave, que tuve que, porque los periodistas siempre estamos con juicios. Tuve que, con Nicolás Gallo, ¿no? Te voy a contar la historia de eso. ¿De la Rúa? Era el de la autopista y toda la historia. Sí, secretario general de la Rúa, creo que era, de la presidencia. Sí, un sinvergüenza. Entonces resulta que este hombre, me hace juicio, estaba en Mar del Plata veraneando, cuando fue el 2001. Entonces, mientras él estaba en Mar del Plata, la gente se estaba matando en la Plaza de Mayo. Fue una irresponsabilidad total. Entonces me hace incitación a la violencia pública, porque me llama un tipo de Mar del Plata y me dice, acá está Nicolás Gallo veraneando mientras se matan allá. Yo saqué en los patas del culo. El error fue mío. Era una expresión que es normal, cotidiana, pero que me la hacía mi papá a mí cuando hacía una cagada, pero no la tenía que haber dicho. Listo, la culpa es mía. O sea, yo no me hago a bendita. No fue con doble intenciones. Fue un desabro en un momento de un 2001 donde la gente caía muerta. Complicado. Entonces vamos a juicio y estaba como el juez Grispo, primera instancia. Y el juez Grispo me toma indagatorio y me absuelve. En un fallo absolutorio, honestamente, porque además los periodistas tenemos estilos y vos nos estás diciendo, vaya y péguele una pata. Digo, saqué la pata. Una expresión. Pero ¿qué pasa? Me dicen mi abogado Martín Rodríguez y Galtieri, Luis Galtieri. Me dicen, ojo porque la Cámara es amiga del abogado de él. ¿Quién era el abogado de él? El abogado de él era este que el hermano estaba en la SIDE. ¿Cómo es que se llama? Anzorregui. Claro, los estudios de Anzorregui. Claro, él puso Anzorregui. Tuvo ese juicio oral. Yo tuve cuatro años procesado. Porque de la Rúa me odiaba, me detestaba a los hijos, a los pérfidos. Vamos a juicio oral. ¿Por qué? Porque la Cámara le revoca a Grispo y dice que no, que tienes que ir a juicio oral. Uy, lo gané. Lo gané como decía Grispo. Excelente juez. No porque me haya sobreseído, sino porque fue un tipo que ni me conocía. Juicio justo. Pero lo que te quiero decir, que a mí de antemano me dijeron que me iban a revocar la primera sentencia, porque la Cámara era afín a estos tipos, porque veranean todos en la misma casa de Punta del Este. Igual, Martín Rodríguez y Luis Gandulfo se la ganaron de punta a punta. ¿Entendés? Pero para mí lo terrible es que digan, no, si Anzor Riggi lo conoce a los camaristas, le va a decir que te procesen. ¿Entendés? Y esa es una mierda. Y nos tiene que pasar más en la Argentina. Porque siempre hablamos de los mierdas que están en la política, pero los mierdas que están en la justicia también. Si caía la causa en lo de Ollarbide, vos ya sabías cómo te iba a ir. Hoy, con la jueza Puricelli, Capuchetti, más o menos sabés cómo te va a ir. Vos sabés para dónde suenan los violines. Y no hay imparcialidad. Y la realidad es que no hay mierda imparcialidad. ¿Viste el tipo de Lamborghini que yo siempre hablo? En todo el mundo le aceptaron que él es dueño de Lamborghini. La jueza Capuchetti se lo rebotó, porque está Volvagen en el medio. ¿Entendés? Entonces, realmente, es una mierda, porque cuando vos no confías en la justicia, no le decís un secreto a tu padre. ¿Cuándo terminó la confesión? Cuando nos dimos cuenta que los curan han degenerado. Entonces, ahí dijiste, no le voy a contar a un pedófilo lo que me pasa con mi sobrina. ¿Entendés? Entonces, realmente, me parece que cuando las... Que eso es lo que no se entiende en la Argentina. Cuando los que tienen que dar el ejemplo son corruptos, curas, jueces, presidentes, diputados, senadores, ya tenés, más o menos, los fiscales no, porque los fiscales laburan y buscan... Son fenómenos los fiscales argentinos. Es más, mucho más que maravilloso, porque investigan con las herramientas que tienen, sin computadora, sin papel y sin bilome. Pero hay muchos jueces truchos, y te das cuenta que son jueces truchos. Yo he ido a juicios que me hacía el quinerato en la época de Macri, nada más que para joderme, te meten juicio, yo fui... Esa es donda, todas estas merdas, no dondas, las merdas de los institutos, los que revisan los productos, antes de más. Los gané. Y en algunos no tenía ni ganas de ir a juicio, y fui a una probation para decir, no me rompas los huevos, me es estupidez, ¿viste? ¿Qué querés? 15 mil pesos para Cáritas, tomás 17. Pero realmente, te decían los mismos fiscales, te quieren cagar, te quieren cagar porque este juzgado es de la cámpora. Y buscaban para el sorteo qué día caía lo mío, para ver quién me iba a cagar, porque si caía otro juez era más imparcial. Y así viví, ¿sabés que es verdad que se vive así? Si no, es ilógico que Cristina está en la calle. O te llevan hasta el cansancio en el tiempo. Vos no tuviste 4 años por un exabruto que tuviste que lo resolvías en 10 minutos. Pero yo tuve 4 años, siendo periodista, teniendo que pedir un papel para salir del país. Un permiso, ¿entendés? Cosa que no piden todos estos truchos que están en el gobierno. ¿Pero por qué? Porque la idea era, de Anzorregui y de todo el equipo y de la Cámara, era orden de condenarme. Orden de condenarme. Orden, así como me puso de la rueda. En una lista negra. Orden de que yo no podía laburar en ningún medio. Entonces, cuando vos ya sabés que no hay seguridad jurídica, cuando nosotros con el procesamiento de Macri ya todos sabemos, eh, lo van a procesar, ya está, boludo, olvidate, lo pusieron abajo para que lo proceses. Si no lo llegan a procesar, es una noticia. Pero que lo procesan no es noticia, porque ya sabés que al Niato te lo pusieron para que lo proceses. Como el operativo de los cuadernos, ya sabés qué pasó con D'Alessio, quiénes son, cómo laburan. Si ya lo sabés. Si un juez que defiende a Cristina, después le dan un premio y lo ponen a dirigir la Cámara Electoral. Si sabés lo que son. O sea, a esta altura, nada nos tiene que sorprender. Pero, por ejemplo, a mi cuñado, que tenía una empresa mínima ayer, le bloquearon la cuenta bancaria y no puede laburar. Y se bloquearon, no sé, fue un tema, una pelotudez, eh. Se bloquearon, o sea, al único tipo que da laburo le rompen el culo. Y al que afan a plata le perdonan los impuestos. Entonces, con estos métodos que usan, ¿cómo querés que salgamos? ¿Entendés? ¿Cómo querés que salgamos? Entonces, igual me parece que toda esa procesión que va con Balea Macri, todo esto es bueno. Porque demostrar que no estamos solos peleando contra los delincuentes. Y demostrarle a Bava que Bava va a quedar en la historia si lo llega a procesar mal como un corrupto, como un sinvergüenza, como un Ollarbide. Y la verdad que hay también una buena iniciativa de algunos medios entre los que me incluyo, de mostrar la foto de los jueces. Porque no pueden quedar impunes. Yo me acuerdo que el que me asaltó en casa, Lucas Vázquez, un delincuente, un asesino, la jueza Chomnies, que según tengo entendido pariente de políticos que iba a ir a la Cámara, él quería ser camarita. La jueza de menores, Chomnies, lo largó sin la anuencia como el fiscal Zarate quería, si las víctimas querían que lo larguen o no. Pero la mujer empeñada en largarlo, todos los años lo quería largar. Chomnies, una jueza sacapreso de San Isidro, hasta que mostré la cara. Entonces, cuando los hijos iban en ese momento a un colegio de San Isidro, y bueno, la jueza seguro iba al country o al club del colegio y decían, ahí viene la jueza Chomnies. Hasta que empezaron a decir, esta es la sacapreso. Y hasta que los vecinos de San Isidro dijeron, por culpa de esta me afanan en mi casa, porque esta lo larga. Entonces, hasta ahora tenía la impunidad de no conocer la cara. Ahora hay que poner a Bava toda la cara, porque Bava va a quedar en la historia, como te acordás, el gordo ese que dos días antes de la selección procesó a Macri. Y van a quedar así. Usted cuando lo ve a Bava en el club, en la calle, si a usted, por ejemplo, se estafó el quinerato, dígale, ¿por qué te vendiste, hermano? Si se vendió. Ahora, cambio la historia. Si el juez Bava llega a ser imparcial, pues está muy bien. Pero yo juego doble contra sencillo a que lo pusiera y le jandá y procesarlo a Macri. Y el quinerismo cree que eso lo va a ayudar a ganar un punto, cuando en realidad la gente dice ah, a este sí, a ustedes nada. Te digo cómo funciona además el juzgado, sobre todo este de Dolores, vos tenés tres, cuatro secretarios. De los tres, cuatro secretarios, dos te los dejó el que estaba antes, Ramos Padilla. El que hace el laburo, a ver, cómo podemos hacer el ejemplo. El que hace el laburo es el secretario, el juez, el juez firma, la investigación se la hace el que está abajo, el secretario es el militante, te copan los juzgados, son muy vivos, te copan un juzgado, te ponen militantes y el juez no está viendo las pruebas, el juez está, a ver, hay pruebas. Pero el juez no es inocente, Luis. No, obvio que no es inocente, el juez sabe quién lo puso y a quién le debe lealtad, entonces responde ese interés, pero llegan las pruebas, yo te muestro esto, te muestro esto, esto no te lo muestro, porque no me conviene, entonces esto no te lo muestro, queda acá, estos dos, firma acá, señor juez, y el juez firma, es como la película El secreto de sus ojos, que el juez más o menos delega y los que laburan son los secretarios, Darín, Franchela, yo te digo cantidad de casos que le llevan la cosa cocinada, y el juez firma, ni se entera. Pero como efecto político, uno como lo lee, ¿de qué le sirve el kirchnerismo? ¿de qué le sirve a Cristina que hoy va a los procesos cuando todo el mundo sabe que ya está redactada el procesamiento? ¿de qué le sirve? No importa la verdad, importa la venganza. No, ¿y de qué le sirve también a la gente ver este circo cuando la gente no come, no recibe vacaciones? Claro, no le cambió nada la verdad, no es que es el gobierno de Washington. Claro, esto es runfla política nada más. Esto es mugre. Vos llegás a cualquier debate, a cualquier encuentro y te dicen Macri procesado. Cristina, no, Macri procesado. Claro, bueno, pero no hay que llegar a ningún debate. ¿Sabes qué? La gente quiere comer, ¿qué debate? ¿Cómo vas a ir a discutir con un kirchnerista? Para repetir siempre lo mismo, ¿qué va a ser el debate y ustedes qué hicieron? ¿Y ustedes qué hicieron? El otro día escuché que dentro del debate hablaban de Pepín, este que se escondió en Uruguay. Un pelotudo, un forro que tenía que dar la cara. Y que había pedido asilo incluso en Uruguay. Bueno, ese tipo tenía que dar la cara. Pero no es si yo tengo Pepín y vos tenés Pepón. ¿Entendés? No es, no estamos haciendo una encuesta de delincuentes o de sinvergüenza o de cobarde. Estamos haciendo una encuesta de futuro, a ver. Pero fíjate que todas las discusiones se centran en eso, en ver quién es más corrupto que el otro. Es un Boca River sin importar todo el resto. En igualarse en el barro, es eso. En la estrategia del quinerismo es esa. Vos te robaste 200 casas. Ahí vos te robaste una antena. Y está el tipo abajo mirando que come una vez por semana. La antena la de la casa a la mía. Pero claro. ¿Entendés? Entonces, realmente, hasta ahora, en la campaña, no escuché algo que me diga cuánto va a estar el dólar los próximos cuatro años, cuánto va a estar... Lo único que escucho... Castigo. Sí. Castigo si te vacunaste, si no te barbijo, castigo si vos vendés los tomates, castigo... ¿Quién son estos oretes? Ayer le escuché a Goyán decir barbaridades del periodismo. El periodismo mafioso. Sí, salió ADE para repudiarlo. Pero, Goyán, los mafiosos son ustedes. ¿No me entiende, Goyán? Nosotros lo único que hacemos, elegimos el laburo equivocado, ¿no? pero hacemos, es contar las mafias de ustedes, la venta de vacunas, la entrega de vacunas, la fer de la vacuna. Goyán, lo único que hacemos nosotros es contar que ustedes son mafiosos, no que somos nosotros mafiosos, no, no me haga el espejo, lo único que hacemos nosotros es contar la cantidad de guita, por ejemplo, yo les muestro el video de la rosadita y no soy yo el mafioso, el mafioso es el hijo de Lázaro Valle, Lázaro Valle, que son tetaferro de Cristina, para la que usted labura, Goyán, ¿me entiende? Usted es mafioso porque nunca denunció a quienes se vacunaron VIP, usted es mafioso porque nunca denunció como Ministro de Salud o como Vice Ministro a los que nos afanaron la vacuna al pueblo, entonces es un acto mafioso, por lo menos, mire, le digo, si no es mafioso, repugnante, asqueroso, inmoral. Pero además Goyán es el que cuando empezaba el tema del coronavirus, publicó en Twitter el mapa de la Argentina, un punto rojo en la ciudad de Buenos Aires decía, acá está el virus. Eso es mafioso. los porteños eran el problema del virus. Eso es mafioso. O por lo menos, usted no es mafioso, es repugnante. También beneficiado por la justicia al desprocesarlo o al tirar por tierra la causa del plan Cunita. Eso es mafioso. Antes de la elección. Antes de la elección, antes del nombramiento de los candidatos de Frente de Todos. Fue que limpiaron la causa. Eso se va a revisar. Le voy a contar, Goyán, qué es mafioso. Ahora se me ocurrió, porque voy a pagar un cachito porque tengo frío. Mafioso es el plan Cunita, que usted estuvo sumergido. Mafiosos son los Lanata con doble T, de la efedrina que nunca se descubrió nada. Mafioso es Ginés González García, que después de dejar 120.000 muertos se fue a arreglar con el laboratorio de España. Está fotografiado y comprobado. Mafiosa es Cristina Kirchner, que está procesada por delitos donde en muchos están imputadas, procesadas. Mafioso es el partido al que usted pertenece, que se han quedado con miles de millones de mangos y no se sabe en dónde carajo están. Mafioso es el gobierno en el que usted estuvo, que no se hizo responsable la cantidad de muertos, hacen fiestas cuando estamos en pandemia. Mafioso es repartir plata para comprar votos, humillando a los pobres por 10.000 pesos, 5.000 pesos, comprando voluntades, prostituyendo la democracia. Todas esas cosas que usted está metido, Goyán, que no digo que usted sea mafioso, para mí es repugnante. Es eso, el periodismo es lo único que hace, si no es el periodismo de Navarro, que cobra 200.000 mangos por día, o de Pablo Dugan, o del Gato Silvetre, si es periodismo de verdad, somos nada más que relatores de la mafia en la que usted está enquistado. Y háganse cargo que ustedes son mafiosos. Porque, ¿sabe una cosa? tendrían que tomarlo como distinción. Porque en un país de trabajadores, de inmigrantes que hace 40, 50, 70 años vinieron a romperse el culo para ser un país grande para los hijos y los nietos, en un país de gente honesta, de jubilados honestos que se conforman con los 26.000 pesos de mierda que ustedes le dan, en un país donde ustedes toman cristal y la gente no tiene agua, en un país donde ustedes cuentan fortunas y la gente cuenta chirola para una lata de tomate. Ser mafioso es una distinción. Porque para el partido de ustedes que es el kirchnerato, ser mafioso quiere decir ser más vivo que los demás, no tener escrúpulos, ser chorro, ser sinvergüenza, tomar los delitos como acto de gobierno, cagarse en el pueblo, minimizar la voluntad para comprarla con plata, prostituir al soberano y matarlo de hambre. La puta, mire todos los trabajos que usted tiene, Goyán. Eso es ser mafioso. Y la verdad que los felicito porque ustedes son un 10% de mafiosos en un 90% de argentinos que todavía confiamos en la bandera y creemos que el país puede salir.